Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2024 Hasta 400.000 pesos en proyectos culturales La nueva edición busca apoyar a artistas, artesanos, gestores culturales, nuevos talentos y creadores de Salta en la materialización de sus iniciativas artísticas Estamos lanzando una nueva edición del Fondo Cultural de Desarrollo Es una herramienta que desde hoy por un mes va a estar abierta permite que proyectos culturales de todo el territorio de la provincia se presenten con sus ideas, con su propuesta y de esta manera la agenda cultural que construimos en la provincia sea con participación de la ciudadanía El sorteo Cumplís y Ganás se realizará entre más de 15.100 adjudicatarios de viviendas El Instituto Provincial de Vivienda realizará mañana martes 30 Desde las 10, el segundo sorteo del año Cuatro adjudicatarios que mantienen al día el pago podrán reducir los montos de sus viviendas Salta participa en la Feria Internacional del Libro Hasta el 13 de mayo la provincia participará de la 48ª Feria del Libro Internacional de Buenos Aires con distintas propuestas literarias, musicales y artísticas ¡Gracias! ¡Gracias!